En la Junta Departamental el Partido Nacional insistió sobre la situación que se está dando con los hospitales y con los médicos. Otra vez el doctor Federico Casareto planteó su preocupación y también realizó algunas contestaciones con respecto a este tema. En la falta de respuesta que ha dado el director del Hospital de San Carlos. Doctor Correa, que yo como cirujano tengo el mayor de los respetos, pero como administrador hoy me doy cuenta que no está allí para administrar un hospital, sino que está para defender al partido Frente Amplio. Fíjese usted que ha salido a calificar que lo manifestado aquí en esta Junta Departamental, apoyado por todos los partidos políticos, fue politiquería. ¿Qué elementos tiene el doctor Correa para decir que es politiquería? Dice que utilizar el tema de paso de los toros, de la muerte de esta señora, desgraciada muerte, por no haber un anestesista como pasó en San Carlos, que no hubo anestesista, es un tema problemita de la salud pública del Uruguay y de ACE. Dice además que para opinar de los temas de salud pública, el doctor Casareto seguramente no trabajó nunca en salud pública, que se informe. ¿Trabajé y trabajé en el hospital? Claro, no trabajé tantos años porque no tengo la edad del doctor Correa. Entonces, yo creo que se pierde una hermosa oportunidad de utilizar estos ámbitos para pelear en Montevideo por los recursos que aquí faltan. Y no para salir a hacer política partidaria como está haciendo el director del Hospital de San Carlos, que dice que todo está muy bien. En el marco de la bancada oficialista del Frente Amplio, el Edil Leonardo Delgado, se refirió a la situación de la construcción de la escuela de Utu en Cerro Pelado y el comodato de los terrenos allí existentes. Sobre el tema, el Edil dijo precisamente. ¿Qué características tiene este comodato? ¿Qué es lo que se va a pedir? Este comodato tenemos entendido que es un comodato de 30 años, ¿verdad? Que el gobierno departamental, la intendencia, nos está solicitando para que se pueda concretar esta obra, ¿verdad? La infraestructura para construir la Utu de Cerro Pelado, ¿verdad? Algo tan importante para el barrio que se venía pidiendo desde hace muchísimos años y el gobierno departamental, el gobierno del Frente Amplio, en este presupuesto participativo, el presupuesto quinquenal que aprobamos del año 2010 al 2015, se concreta definitivamente. En el seno de la bancada del Partido Colorado, Pablo Galo se refirió a una situación específica que está viviendo un matrimonio y los daños que le ha ocasionado la construcción pegada a su casa, roturas de la misma y la preocupación que ha generado la realización de una obra que genera problemas a un matrimonio de punta del este. Sobre este tema, nos dijo el Edil. Nos encontramos con la sorpresa de que no tiene esa obra, no tiene futura obra, no tiene ni permiso precario de construcción, ni permiso de construcción, ni permiso de emolición. Entonces, una vez más nos encontramos con que acá los arquitectos hacen lo que quieren, sí, están presentados los planos en la intendencia correctamente, pero no están avalados por un permiso ni siquiera precario de construcción, que es lo que se acostumbra hacer porque a veces la dirección de control de edilicio está un poco atrasada con el tema de los expedientes, pero bueno, hasta esa falencia encontramos en dicho expediente.